bueno aquí vamos ahorita en lo que es el el río lempa ha crecido bien rápido ha crecido ahorita una isla y al turist centro ya vamos a llegar ahorita vamos a caminar al turist centro estamos piscina no está fácil meterse así como está mira la sandillera ya quedaron ya terminada hasta la revuja ha llevado si y aquí estamos cerca ya va si acá por aquí está el otro amigo que tiene guayaba se acuerda sí por aquí para delante es donde él nos pudimos ver ha venido a hacer sopa también ah, bonito el ambiente donde él y bien derecho sí ese amigo sí está aquí ahí está la gente que vende sus sandillas están sacando los productos no, ahorita panza va a faltar imagínense que llegando partimos la sandilla compramos partimos piña hay piña chile con chile ahí está el tanín ahí está ahí esas trocas son buenas va son buenas aquí en la ciudad de Acuato para los trabajos sí y esta área aquí como se llama todavía aquí es la Nueva Concepción aquí es la Nueva Concepción el río divide Tacachisco y la Nueva Concepción San Isidro pertenece a Tacachisco parque acuático aquí es el parque acuático vaya, parque acuático adelante que es pendiente no, por aquí creo que fue este árbol ajá ahí en el cance mucho pertenece ya llegamos al parque acuático tienen cancha todo aquí yo no sé cuántos vienen ellos pero vienen como ocho por todo y los vamos por aquí abajo por dónde porque aquí está más cerca a la bajada sí, está mejor por acá a la mejor para este lado se dejarán aquí parquear sí, ¿verdad? sí, sí es un parque aquí ahí, rey también aquí adentro donde están los tigres aquí está, está mejor por acá y aquí está mejor por acá si, vaya, hermano, Maxito dígale después, yo te he hecho pagar también yo creo que para cobrar ahorita, ¿no? sí, aquí siempre han cobrado a ver por las descripciones cierra ahí ¿qué dijo? vaya bien ya está lleno para trabajar ahorita para ti porque tengo que hacer el video para que veas a ver cómo está aquí 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 está vacío acá también no, organizations está en la perceived Revinsky ah, no no, no sé yo no puedo parquear aquí no puedo parquear aquí no se puede parquear aquí pero dígamos ahí stage rzy stoked ay al lado de la casita no, al otro lado díg 만든 o de este lado porque no lo deja parquearlo aquí este lado por eso aquí no me gusta el patrón hay que parquear donde dice ahí en esa pared entonces vamos a bajar las cosas aquí no hay que bajar mucha frijilla bien, quizás así como para que se sienten ahí está bien cuidado con la sandía aquí está grandota dame algo vamos 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 Mesa no trajimos No trajimos mesa pero están No, 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 eso está crecido Ahorita está solo, usted se va a caer ahí Ahí va a quedar Mira, aquí estamos ahorita en el río Mira, hay cocina aquí también, ve Esta calidad aquí Está ideal Mira que rápido va Ahí como está ahorita Es agua no es fácil meter Lo arrastra Lo lleva Pero están cayendo en el encuentro Está cayendo de ardenita Ahí deja la mesa Entonces quedamos Haciendo esta recopilación ¿Qué les ha caído ahí? No te digo que lo diga Lo importante es la diversión Allí se arrincona ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A que así se arrincona? Sí, en la orilla ¿O lo hace cueviado? No, en la orilla Depende también ¿A dónde? Si, uno es ahí arriba ¿A dónde? Más arriba Bueno, está un amigo que viene ahorita Que solo le hicieron con lo que yo Que son... Que tienen un canal que llaman los de Salvador Uy, vienen ahorita Le traen un montón de canal Que agarraron a Miren cómo está el vecino Ahí se lo lleva ¿Uno eso? Lo arrastra No es fácil salir, ya tienes que nadar, dejarse que la corriente lo llevas hasta que lo llevas a la vida. Hasta que te vete cruzarte, y hay que picarle al otro lado. No, no, si ahí nomás está bien hondo, ahí en la medoría. Ya tiene como más de un metro, solo ahí en la medoría. Y no es fácil, te paro, ¿no? No, no. No, 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 no. Sí, collaboration. ¿Qué? ¿Keyla? ¿My phone's in there? ¿Papi's phone? They were on his bike hack. ¿Puedes ver tus teléfonos? ¿Puedes ver tus teléfonos? ¡Qué bonito! ¡Hey! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué más? Un poquito. Que él está allá porque están las cosas. ¿Y la otra? ¿Quedaron allá abajo? Ahí está con esa. ¿Es agua? Ya llevó un paquete. No, pero agua para la sopa. ¿Qué vamos? Call it right here. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.